...para dormir y despertarse. Si se destruyen las partes de las sustancias reticulares que activa la vigilia, ¿qué les pasa? No se despertan nunca más, quedan en coma. Entonces no es que sirve para despertarse y dormir. Si las sustancias reticulares se dañan, se puede entrar en coma permanente y no salir jamás. Y eso no lo arregla el despertador, lamentablemente. Pero además las sustancias reticulares de ese sector y los núcleos de los pariscranianos se encargan de qué? El control cardiovascular y el control del centro respiratorio. Por lo tanto, cualquier cosa que comprima al vulvo y su contenido, obviamente, puede matar a un individuo rápidamente por paro cardiorrespiratorio. Si ustedes tienen una masa expansiva en la fosa posterior, ya sea un tumor en el cerebelo, un coágulo en el cerebelo, lo que a ustedes se les ocurra, que aumenta el volumen de la fosa posterior, eso va a hacer que el cerebelo intente escaparse a través de los dos únicos agujeros que tiene. La amígdala queda al lado del vulvo y tiene al lado al foramen magno. Entonces, cualquier tumor en el hemisferio cerebeloso o cualquier coágulo en el hemisferio cerebeloso, lo que puede hacer es que la amígdala se empiece a meter adentro del foramen magno y le dé lo que decían que se llama el abrazo mortal del cerebelo. La amígdala se empieza a meter en el foramen magno, empieza a apretar el tronco hacia adelante, en particular el vulvo, y el universo muere un paro cardiorrespiratorio. Entonces, es importante que recuerden que esta estructura, la amígdala, porque la amígdala es la parte del cerebelo que puede comprimir al vulvo cuando hay aumento de la presión a nivel de la fosa posterior. ¿Sí? ¿Quedó claro el concepto? Como estamos un poco dormidos, y esta es la primera vez en este año que dormimos, por lo menos suficientemente, les recuerdo que si tienen dudas pueden preguntar. Porque para eso, el clave me paga. Bueno, la cara interior del cerebelo es un poquito más sencilla. Y tiene forma como de un plato volador, más o menos. ¿Cuál es el incidente? ¿Rombo? No, esa no. El dibujo no es mío, no es un plato volador. Pero groseramente, también podemos ver, en la cara anterior del cerebelo, dos porciones. Una porción mediana, y dos porciones laterales que corresponden a los misterios. Entonces, acá hay una cosa que es relativamente sencilla. El vermis, ¿a quién le gusta el erutier? ¿A quién? ¿Te gusta el erutier? El vermis te tiene que hacer acordar a Shakerpum la menorita. ¿Entendió? No le gustan tanto. ¿A quién más le gusta el erutier? ¿Te gusta? ¿No te acordás que el segundero tiene forma de gusanito? Sí. Bueno, se los recomiendo, escúchenlo, eso demuestra... Entender en un momento la vez que demuestra... ¿Qué el vermis en el velozo se llama vermis? ¿Por qué? ¿A qué les hace acordar la palabra vermis? El vermis, a un gusano. Bien. Si nosotros cortamos el cerebelo así, en la línea media, el vermis tiene esta forma, más o menos. Igualito a un gusano. Igualito a un gusano. Con una cabeza. Gusano varílico, sí. Con una cabeza, que es la líncula. Con un lomito, que es el culmen. Un sector posterior, que es el declive. Una colita, que es el nóbulo. Un sector intermedio, que es la úgula. Y un sector más posterior, que es la pirámide. Es decir, las tres porciones que se le reconocieron al vermis en el sector superior, más las tres porciones que se le reconocieron al vermis en la porción inferior. Es como un gusanito, realmente. Es toda una porción de corteza continua. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Si yo lo corto así el cerebelo, en la línea media, ¿Se acuerdan que les dije que groseramente el cerebelo tenía esta forma? Sí. Bueno, las cortezas que están utilizadas acá forman toda una línea continua de corteza, a nivel de la línea media, que es el vermis. Entonces, ¿se acuerdan que en la cara superior del vermis reconocemos tres porciones y en la cara inferior del vermis reconocemos también tres porciones? Esas tres porciones forman una banda de corteza que es continua y que asoma justamente arriba y abajo de la cara inferior. Acá teníamos un nómulo, un nómulo en pirámide y acá língula, pulmín y de pulmín. Esas son las partes del vermis. Entonces, si me recuerdan esto y te explicamos la lógica, cuando nosotros miramos al cerebelo de enfrente, desde el frente, ¿qué es lo que le vemos al cerebelo? Claro, la cabecita y la cola. Y después el cerebelo, el vermis, el cuerpo de sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En la línea media, la língula, arriba, y el nómulo, abajo. Obviamente que para poder ver la língula y el nómulo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Retirar el tronco encefálico, que está justo acá. Si nosotros no retiramos el tronco encefálico, no vemos a la língula y al nómulo. Aquí abajo, veíamos, asomando, las ruedas del tronco encefálico, que son las amigas. Y se reconoce una pequeña porción de corteza, que se llama flóculo. ¿Dónde está el flóculo? ¿Dónde está el flóculo? Flóculo, en la parte anterior. Acá, si la computadora se decide arrancar, voy a mostrar una imagen donde se ve bien el flóculo, el nódulo, el língulo, el culo, el declive, la pirámide, etcétera, etcétera. El nódulo es una porción de corteza ubicada en la cara anterior o fuera de la línea media. Ahora van a entender por qué es importante recordar el flóculo. ¿Para el flóculo coloco las rueditas o las rueditas? No, las rueditas del plato volador son las amígdalas. Las ventanas del plato volador son los flóculos. Bien. Y yo ya me traigo a ir, pero desde esto hacia afuera, van a ver, lo vamos a ver a los preparados, se origina un surco, que se llama surco circunferencial del cerebelo. El surco circunferencial del cerebelo es lo que nos va a permitir separar la cara superior de la cara inferior. Surco circunferencial del cerebelo. Tiene nombre propio y todo, y están los libros como surco de biclacil. ¿Cara superior de cara inferior? Lo que pasa es que según la nomenclatura anatómica actual, hay que denominarlo surco circunferencial del cerebelo. Lo pueden ver como surco mayor o como surco de biclacil. Bien. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Y para qué sirve el cerebelo? Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿para qué sirve el cerebelo? ¿Qué nos permite hacer el cerebelo? La coordinación del movimiento. El equilibrio. El equilibrio. Coordinación. Coordinación. Tono y postura. Es decir, el cerebelo es un órgano bastante antiguo en la filogenia, porque todo bicho que se precie de tal, tiene que empezar a tener equilibrio. Cuando se desarrolla el equilibrio,